Buenas, bienvenidos a mi canal, tarot de hoy, soy Luna, gracias por estar aquí, por apoyar, vamos a ver qué nos dice el tarot el día de hoy, y no te olvides, si el mensaje no es para ti, déjalo fluir, déjalo fluir, vamos a ver esa energía, a ver cómo está, bueno, empecemos, siento una buena energía, a ver qué nos dicen las cartas, bueno, acá me dice, tú eres una persona muy segura, una persona que está siempre, como te puedo decir, liderando, siempre solucionando todo, tuyo y de los tuyos, es decir, estás siempre ahí para todos, y qué pasa, eso por las noches te trae bastante insomnio, ese insomnio, tú cuando te acostás, tú te acordás de todo eso, que tú tenés que resolver lo tuyo, lo de los demás, y se está gestando, yo veo que se está gestando algo en tu vida, podría ser algo a nivel amoroso, algo a nivel trabajo, si estás sin trabajo, podría parecer un trabajo nuevo, porque acá me dice, tú tenés la fuerza y tenés todas las ganas para conquistar el mundo, y en lo económico me parece que algo se, algo se te va a cruzar ahí, algo con, relacionado a la plata, que bastante te preocupa la plata, bueno, algo relacionado a la plata te va a aparecer, también me dice algo relacionado al corazón, miren, caballo de copas, algo, si tú estás solo, algo viene ahí, algo viene, algo un poco inmaduro, algo llega a ti, pero llega, pero lo que me dice acá es que tú estás muy, muy pensativo en relación a todo, estás como que muy inseguro, tú sos una persona, como te dije, de que sos todo, pero en relación ahora, este momento, tú estás como que muy inseguro en relación a todo, vamos a ver qué me dice, miren, lo que te decía, el colgado, tú estás, tú sabes que tenés que tomar decisiones, grandes decisiones, y no podés postergarlas, pero ¿qué pasa? tú no das el paso, no vas ni para adelante, ni para atrás, porque tú tenés miedo a las consecuencias de esas decisiones que tú vayas a tomar, pero, sí, pero hay una traición, ahora podría ser que tú estás así, que no vas ni para adelante, ni para atrás, a razón de esa traición, que te dejó desconfiado, que te dejó pensando en todo, porque estás como que desconfiado de todo, sobreanalizas todo lo que tú vas a hacer, y al final, ¿qué pasa? tú no vas ni para adelante, ni para atrás, mira, rey de oro de nuevo, algo al económico te va a aparecer, tú tenés que arriesgarte más, camisa, mira el caballo de bastos, tú tenés que arriesgarte, porque se te va a salir, pero, tú tenés que meterle ganas, porque, eso va a salir, va, pero, si tú seguís así, como tú estás ahora, la verdad, mira, algo que, si tú seguís así pensando, pensando, ¿qué vas a hacer? si hago las consecuencias de eso que tú pensás hacer, no se te va a dar, es decir, eso solo depende de ti, ese proyecto, eso que tú estás, que no vas ni para adelante, va atrás, que tú querés, también puede ser a nivel amoroso, ¿no? que esa traición, te marcó, y tú no sabes si vas para adelante, o para atrás, pero me aparece, mira acá, se va a terminar ese ciclo, mira acá me aparece, ese ciclo se va a terminar, es un ciclo que está pasando, un ciclo que te dolió, te lastimó, pero también te hizo cambiar mucho, y ver cosas de otra manera, y eso ya está pasando, aunque tú pienses que, no, que todo cuesta, todo cuesta, pero te está saliendo, está saliendo de esta, y vas a ver que vas a mejorar, mira, tienes un mundo, un mundo por enfrente, que solamente depende de ti, de cómo tú veas las cosas, no te olvides, todo es mental, donde tú te enfoques, de que tú sí podés, y que tú, tú vas para adelante, como te dije, ese ciclo que tú estás pasando, ya está pasando, ya lo viviste, ya lo sufriste, pero ya está, ahora de eso, tú tenés que sacar provecho, para poder seguir avanzando, porque tenés todo, para salir adelante, todo, solo depende de ti, solo depende de ti, en el amor, no sé si estás solo, si no estás, pero si estás solo, estás bastante desconfiado, bastante, vamos a ver, mira ahí, bastante desconfiado, como que no sabes, en qué ir, mira que la reina de espadas, vos tenés miedo, lo mental, tu gran cosa, todo es mental, todo mental, me parece el oro, de nuevo, tú, tú tenés que, pensar un poco, en ti, focarte en ti, en cómo salir adelante, porque estás basado, mucho en eso, de que vas, que no vas, y no estás haciendo nada, en fin de todo, tú no estás haciendo nada, y está todo, en tu cabeza, tenés que dejarlo fluir, tenés que vivir, tenés que poner, toda tu energía, en eso, porque se te va a dar, pero depende, solamente de ti, solamente de ti, se te va a dar, todo lo que te propongas, porque está en ti, que aparece el oro, se te va a dar, muchos conflictos, muchas peleas, en ese que se te va a dar, en ese medio, tú vas a tener, peleas, conflictos, no te olvides que, hay personas que te rodean, que, están más o menos, como que no quieren lo tuyo, como que te quieren el bien, pero, no es así, y vos la vas a pelear, la vas a enfrentar, todas esas, esas, discusiones, todas esas peleas, y vas a salir adelante, porque hay un golpe, vas a recibir un golpe, y eso te va a cambiar, lo vas a ver con claridad, las cosas, y vas a cambiar todo, vamos a ver, vamos a ir tirando, a ver por qué, me dice, y es relacionada a la plata, hay alguien que, es relacionada a la plata, mire, tú, como que estabas recibiendo miserias, es como que tú estabas, como te puedo explicar, tú estabas recibiendo menos de lo que tú dabas, y ahora no, ahora tú te vas a enfocar en ti, y vas a salir adelante, vas a ver, tú estabas con los ojos, los ojos tapados, eso, tú estabas con los ojos tapados, pero tú vas a salir adelante, vamos a ver, sigue en el cuadro, todo mental, como te dije, vamos a enfocarnos en nosotros, y que te vas, se te va a dar todo, mire, las espadas, todo mental, tú focate, lo que te puedo, el consejo te puedo dar aquí, focate en ti, focate en ti, porque hay, tenés gente alrededor, que no te quiere, no te quiere ver bien, es decir, podrá verte, querer verte bien, pero no mejor que ellos, y tú, como te dije, tú tenés el poder de controlar todo, tú resolves todo, y tú vas a salir adelante, pero, lo mental, te está, te está trancando, eso que tú vas, que tú no vas, te está trancando, y mira acá, vamos a ver, mira, la media espada, se te va a dar, se te va a dar, todo lo que tú, lo que tú, te propongas, solamente creer en ti, eso es lo que tú tenés a hacer, solamente creer en ti, y se te va a dar, todo lo que tú, te propongas, mira acá, y aparece algo ahí, aparece algo, vos seguís con tus desconfianzas, pero algo te va a aparecer, y tú, como sos muy desconfiado, vas a ir de a poquito, pero vas a ver, mira, mejora todo, todo, tu momento ya está pasando, aquel momento feo, aquel momento complicado, está pasando, tú vas a mejorar en las finanzas, te aparece algo ahí, como con el amor, pero tú vas suave, tú vas tranquilo, porque, tú sos muy desconfiado, vas tranquilo, no querés apurarte, porque tú ya recibiste mucha miseria, y no aceptás menos de lo que mereces, estamos, bueno, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal, nos vemos en breve.